Gran cantidad de comunidades se oponen a los proyectos hidroeléctricos y muchos se preguntan si se trata de tan solo un capricho o si existe una afectación real. En este caso, cabe resaltar que el río Saabegre, su cuenca y sus afluentes son los más puros del territorio nacional. Asimismo, la región es promocionada a nivel nacional e internacional por su riqueza natural y su pureza. ¿Realmente vale la pena sacrificar tanto por electricidad? Y es que no son solo los proyectos hidroeléctricos en el río Saabegre, hay mucho más que eso en juego. Es la oposición total de las líneas de alta tensión que el ICE pretende instalar en lo que es el cantón de Dota, pero no solamente es el proyecto CIEPAC ni el proyecto hidroeléctrico Saabegre, sino que son diferentes proyectos que se vienen trabajando y que hay estudios en el río Saabegre, en lo que es la parte baja, el río Blanco, el río Blanco de Dota, que va a afectar aproximadamente unas 350 hectáreas de espejo de inundación. Eso afectaría lo que es el medio ambiente y sobre todo la cuenca del río Saabegre, toda la biodiversidad. Los proyectos hidroeléctricos y las líneas de alta tensión afectarían toda la zona, incluyendo la Reserva Forestal Los Santos, el Parque Nacional Los Quetzales y zonas de recarga acuífera. No pueden pasar por el corazón de la Reserva Forestal Los Santos porque abarca una extensión de 37 kilómetros de paso de líneas de alta tensión dentro de la Reserva Forestal, talando robles centenarios, fragmentando la biodiversidad que existe en la Reserva Forestal Los Santos, pasando a solo un kilómetro, bordeando el Parque Nacional Los Quetzales y apenas a tres kilómetros de la Reserva Biológica Cerro Vueltas. La Reserva Biológica es un área de recarga acuífera que abastece todo el Pacífico Central de Agua. Entre ellos está el río Parrita, el río Saabegre, el río Brujo, el río Naranjo, el río Roncador, el río Humo, que es el grande de Orozi. Entre los futuros proyectos hidroeléctricos del ICE se encuentra el de Piedras Blancas, Brujo 1 y 2 y Saabegre. Pero algunos creen que esta zona ya aportó su cuota a la energía requerida por el país, con el PH Pirriz, cuyo embalse está terminándose de llenar, y donde las consecuencias para los pobladores ya se han sentido, por lo que la gente no quiere más represas en su territorio. Ya el río Parrita fue represado y ahorita se está llenando la represa en el Pirriz. Entonces, creemos que el cantón de Dota, si necesitaban electricidad o proyectos hidroeléctricos, Dota donó el PH Pirriz sin consentimiento de muchas comunidades. Actualmente, las comunidades indígenas térrabas, afectadas por el Diquís, y las comunidades amenazadas por los proyectos del Pacuare, Saabegre y sus afluentes, se están organizando para luchar unidos y así evitar que los proyectos hidroeléctricos destruyan sus comunidades y la naturaleza que los rodea. ¡Gracias!